Ok amigos, ya estamos de camino a la boda del güero, mañana se casa el güero, estamos saliendo plenamente ya, desvelados pero con muchos ánimos, sé que va a haber alcohol allá llegando entonces, eso es bueno. Gracias, mi barrio. Estimados pasajeros, Viva Aerobús les da la más cordial bienvenida a bordo. Estamos llegando a Cancún, que acaba de pasar. Estamos informando, Tejoaquín, estamos desde el aeropuerto de Cancún, se acaba de ir la luz, no sabemos si los aviones siguen funcionando o no, ya llegó la luz. Muy bien encantado, no mami. Estamos debatiendo si ir a la ceremonia o no. A la ceremonia, yo creo que es lo único, también es lo bonito, es lo que acompañar ahí. Bueno, ahorita el señor Shushu nos está dando un ride, nos encontramos en el vuelo, él estaba piloteando y ahorita pues ya, ya vamos de camino, este, hoy es viernes, mañana es la boda. Que flow, pues ya estamos aquí, vamos a ir a la playa y hace un chingo de calor, demasiado. Calor en exceso, vaya sin salida. Wey, en serio, o sea, está bochornosa la cosa, pero bueno. Señoras y señores, hemos llegado plenamente a lo que es Playa Tortugas, venimos a pasarla un rato, ahí está Ana muriéndose del calor. Los huevos, wey, ya me tenías hasta la madre. Ah, ¿tú los pediste? No mami. No señor, le juro que... Males, ¿qué están haciendo allá, wey? Es una orgía en vivo. Si pudieras sacar a alguien de la lista de invitados de la boda, ¿a quién sería? Ah, de Brian Shaw. Ok. Eminem o Snoop Dogg? Oh, no, Snoop Dogg. Ok. Y no, vamos a fumar la mota. Claro. Estamos viendo que están saliendo muchas personas, algunas ya están muy tomadas. Así es, la vida de Cancún. La vida de Cancún. ¿Qué es lo peor que te ha tocado ver así cuando digas, no manches, esa vez estuvo caña? Vomitados, mucha gente vomita. Vomitas, gracias, gracias. Bueno, banda, pues bueno, vamos de regresa justamente. Estamos tomando el R2. Pues nada, ya estamos aquí en la noche del viernes. La verdad es que en general estuvo... Estuvo bueno el día. Íbamos a ir con güero y a ver si impedábamos hoy, pero la neta es que el cuerpo no ha bueno. El cuerpo ya no puede. Ya estamos grandes, wey. Ya estamos grandes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, buenos días? Muy bien. Segundo día. Hoy se casa, güero. Hoy se casa, hoy es la boda. Estamos a escasas 3 horas por salir a la boda de güero. Ya llegó Oscar. Él llegó de saltillo. Ahorita está jetón. Y pues nada, esperemos que nuestros outfits les gusten. Amigos, voy a hacer un poco de ejercicio previo para estar al 100. Yeah. El amor no se deleita en la maldad. El amor siempre está dispuesto a dar más, a querer más. Con esos brazos que, aunque ustedes ven delgaditos, cuando te abrazas son más fuertes que cualquier cosa que quieran derrumbar. Ya casi llegamos al beso. Aguántenme tantito, ¿no? Ricardo y Dani, antes de dar sus primeros pasos como marido y mujeres de los índices. Ahorita vamos saliendo de la ceremonia. ¿Cómo estás? Estoy bien, muy bonito, estoy bien, muy bonito, padre, bonito. Oscar, Chanita, algo que quieran decir. Estuvo bonito, estuvo padre, casi lloramos. De nuevo todo. Tumtum, saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Señoras y señores, ya nos encontramos en la boda plenamente. Mucha banda. Puedes pasarla bien, ahorita estamos viendo ya cuando van a dar el entremez, la comida. Nosotros muy bien, nos vamos a una foto. I feel this pain, you already know, turn that to gangsta, let my money show. I've got these things that I can't let go, watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know, turn that to gangsta, let my money show. I've got these things that I can't let go, watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you'll own. Do what you think is right. Pero bueno, en exclusiva, ¿cómo te encuentras en este momento? Al cien, todo bien. ¿Te casaste? Sí, sí. Esto por ti. Soy la persona más afortunada del mundo al tenerte como compañero de vida, porque eres un sol en la vida de todas las personas que te rodean. La aventura nos aguarda y ya no puedes esperar para iniciarla tu plan. Dicen que el mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar a más. El que nos enciende el corazón, pero nos trae gas a la mente. Eso es lo que tú me has dado y lo que yo quiero darte para siempre. El señor Joaquiti, algo que tengas que decir a tus seguidores. Sí, a huevo, la vida es chingona, ¿eh? Gracias a Dios por la vida y por la salud. Bienvenidos a la boda del güero, claro que sí.